¡Fácil y delicioso! Pollo al estilo oriental con brócoli. ¿Comenzamos? ¡Sígueme! Para iniciar esta receta, en una olla pondremos a hervir un brócoli, una zanahoria. Mezclamos y dejamos cocinar por unos 10 minutos. Tomo una pechuga y lo corto de esta manera. Mientras tanto, puedes ir contándome aquí abajo en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y en nuestra próxima receta te estaré enviando un saludo muy especial. Pasados los 10 minutos, retiramos el brócoli y la zanahoria y lo ponemos en un bowl. En una sartén, pongo un chorrito de aceite y la pechuga trozada. Lo mezclo de esta manera hasta que el pollo se dore. Mientras tanto, aprovecho para enviar mi saludo especial de hoy para Marina Zaragoza, de España, y Judith Fariña, de San Salvador. Gracias por ver nuestras recetas y seguirnos siempre. Un beso especial para ustedes. En este punto añadiré ajo picado y seguiré mezclando. Esta receta es súper sencilla y deliciosa. Tienes que animarte y hacerla en casa para sorprender a tu familia. Añadimos una cebolla picada. Mezclamos. Incorporamos el brócoli y la zanahoria previamente cocidas. Y mezclamos bien todos los ingredientes. Ahora agrego dos cucharadas soperas de salsa de soya y dejo cocinando por dos minutos. En media taza de agua, pongo una cucharada de almidón de maíz y mezclo hasta que se espese. Así. De esta manera. Se ve delicioso. Y ahora sí. Finalmente nuestra receta está lista. Sírvete y disfruta. Estoy segura de que si esta receta se la preparas a tu familia o amigos, les encantará. Nos vemos en nuestra próxima receta, amigos. Un beso especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!